muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de este ghost of a tale vamos a buscar al herrero así que nos vamos a ir vaya vamos a ir rápidamente vamos a despistar la este vamos a meternos aquí nos escondemos que se vaya tranquilamente lo he dicho vamos a buscar al herrero para ello tenemos que ir a los acantilados porque supuestamente nos va a ayudar a encontrar a los cinco contrabandistas y al maestro entonces vamos a vamos a coger la botella esta que vendrá bien vamos a ponernos la lucilla no hay nada tampoco bueno vamos a la para arriba y ahí viene el tío este con lo cual tenemos para arriba quitamos el farol y aprovecharemos igual con un poco de suerte para inspeccionar la zona y a ver si vamos cogiendo las setillas que nos van faltando bueno esta es la zona a la que llegaremos tranquilamente a dónde está el herrero vamos a dar unas vueltas a ver si encontramos algunas setillas mira hay dos setas no necesarias o no 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 vale esta no esta ya las tenemos vamos es avión necesito abrigo de medianoche y nocturnal bueno bueno a ver si hay alguna por aquí una pequeña vueltecita buscando alguna setita mira nocturnal vale vale vamos a meternos por este a ver qué tal lo ha no me da me he girado me he girado no yo creo ha hecho un extraño a la cámara y me he girado no 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 esto no es que voy a los muelles madre mía que también tenemos que ir pero es que antes para para hablar con las dos ratillas que están en el barco es que antes quiero hablar con el herrero porque eso hay que hacerlo de noche sí o sí no queda otra opción vamos a bajar más mira dónde se da venga ya tengo las cuatro no me faltan sobre los de medianoche solo queda sin bueno puede ser mira ahí está vale perfecto silencio alguien te sigue ve hacia la orilla e intenta darles esquinazo vuelven aquí dentro de media hora bueno pues os han dicho que nos vayamos con lo cual vamos a intentar esa marca que se ve ahí que es ropa que me me la marcó él con un montón de florines pepita de oro me la llevo así que vamos a ir poco a poco descendiendo vamos a bajar un poco así bueno esta es una zona que quería visitar estamos por aquí no estamos yendo aquí esta zona aquí ahí arriba cinturón de periodista florines y el mapa de la costa vale y ahora vamos a ir lo dicho a la marca esa que esto vamos a volver por aquí no hay mucha seta por aquí la verdad bueno tenemos que volver con el reloj pero antes lo dicho antes vamos a ir a esa zona si por aquí si por aquí mira aquí me lo he pensado que me la seta ahí pero no hay seta no mmm hay que de ello venga arriba bueno eso no tengo la que hay un gusano pero espero que no haya ningún problema fágil de pirata y pepita de oro muy bien tengo ya tengo vale vamos a llenar el candil voy a intentar coger esto sin que me pinche no nos pilla no vale vale uy no lo veo no bueno pues creo que ya está ya tengo lo que quería coger y ahora vamos a hablar con él con el herrero vamos arriba tenemos una pequeña vuelta ya sube campeón vamos a poner el disfraz de piratilla a ver como un guante si vamos por aquí vamos bien vamos bien ahora nos metemos por aquí y aquí podemos coger el el cestillo que en teoría creo no se ve un carajo nos llevará a donde está el herrero mira aquí pillamos el contrapeso y ahora aquí sí que subimos a baja la cestilla perfecto nos subimos coño me parche en el ojo y todo el disfraz de pirata es auténtico eh y aquí tenemos a a nuestro amigo con el que vamos a charlar tan ricamente está empezado a pensar que no iba a ser ni ratón quién era ese por qué me estaban siguiendo toma el herrero te da un tuerzo de papel con un extraño símbolo dibujado en tinta ¿reconoces esto? no, no lo habéis visto nunca es el símbolo del maestro y de sus contrabandistas con esto marca lo que le pertenece sus secuaces lo tienen grabado en el dorso de sus óboles óbol un disco plateado que se entrega a todos los miembros de la guardia ratuna y que lleva inscrito el nombre de su portador actualmente el óbol se lleva únicamente durante las batallas para facilitar la identificación de los caídos pero los de los guardias de altos de la rueda llevan tiempo sin verse en semejantes circunstancias encuentra los cinco óboles que llevan esta marca y habrás dado con sus cinco contrabandistas pero otros van a dar así sin más primero vas a tener que trabajar para ganarte su confianza ¿por qué me cuentas esto? porque no me gusta la forma de actuar que tienen malditas ratas de alcantarilla no saben lo que es el honor ratas de alcantarilla los he visto entrando y saliendo de las alcantarillas durante la noche me imagino que es ahí donde trabajan encuentra su marca ahí abajo y sabrás que vas por buen camino bueno pues tenemos que ir a las alcantarillas escucha ratón el maestro es de los que cortan gaznates sin pensarlo dos veces así que ten cuidado con cómo plantea esas preguntas y también a quién no hablo más de esto ¿qué barco es ese de ahí abajo? esos son los restos de la bruja del lago fue una magnífica embarcación la llamaban el azote de la cara roja ¿qué le pasó? una noche durante una tormenta casi se deja la quilla al chocar contra unas rocas para acabar encallando aquí hace cosa de 20 años ¿qué pasó con la tripulación? no se voy a decirte parece tan triste y abandonada sí, que lo parece la bruja del lago ¿ese no era el barco del capitán Dinamita? ¿entonces has oído hablar de él? de sus aventuras sí, de la vieja rana pirata en el calabozo Carol, ese viejo chalado yo no me fiaría demasiado nada de lo que te cuente a veces añoro el lago ¿has estado en el lago? sí, en mi juventud nunca se sabe puede que vuelva a salir algún día no, no me necesitan aquí acabo de ver el cadáver de una rata justo ahí atrás estos bosques están sembrados con los muertos de incontables siglos la llaman la costa oeste es un lugar sinistro por la noche ¿eso qué es? a mí me gusta los muertos ¿por qué hay tantos? ¿de dónde vienen? algunos cayeron en combate otros fueron víctimas del lago la corriente los arrastró hasta aquí de todo Baelia dicen que el lago no siempre estuvo aquí que Baelia fue antaño una gran llanura que se extendía hasta más allá del horizonte me pregunto qué yace en esas aguas hay cosas que es mejor no perturbar este lago es una tumba tantos barcos tantos marineros algunas noches todavía se vislumbra el azul de los fuegos fatuos brillando desde el lecho del lago en las viejas canciones no se habla del lago sino de la llanura Baelia canta una si quieres la guerra dorada venga finalmente hasta Baelia llegó el ejército que la llama verde reunió allí en periclave se armaron filas con todas las criaturas y especies unidas de entre ellas salió de reina valiente sobre su salamandra con su armadura erruciente el valor del guerrero sus corazones avivó y a todos ellos con audacia lideró cabri y erico se unieron a la batalla negro blanco y azul contra el verde esmeralda al ignio abismo de luz que los bañaba doce ratas valientes se enfrentaban entonces el clarín llamó a la acción y de reina jaldrán y naco todos a su son un gran huracán consiguieron invocar que por fin logró la llama apagar muy bonito oh que bonito si te entiendo perfectamente nunca dormes no ya no no realmente no te cruce contigo al bajar este lugar está lleno de secretos hay paseos ocultos por todas partes me los enseñarías tu que crees pues llame alguna cosa no esta noche no este es mi tiempo de descanso ratón si sigues necesitando ayuda por la mañana viene a verme a la forja y trae dinero ten cuidado con el lago ratón la superficie puede estar en calma pero es lo que está debajo lo que acabará contigo bueno pues ya vamos a hablar con el me ha dado algo estos son los soblones pero estaría bien saber cuál es la marca marca no sé dónde está la marca pero bueno es igual vamos 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 a dónde tenemos que ir ahora a dónde vamos a ir mariachi pues ya que estamos aquí podríamos ir al muelle intentar hablar con me parece que para ir al muelle a ver si me acuerdo cuál es tío esto es un fregadete hablar con la pareja de ratoncillos en el muelle y a ver qué más cosas hay yo creo que era por el por aquí podría ser vamos a ver si es verdad sí aquí acabamos llegando al muelle tenemos la misión tenemos que hablar con por la carrera de la prisión este es hemos hecho ya nos han firmado el papel yo creo esta hora del siguiente puerto y vamos a hablar con la pareja de ratoncitos es un pequeño paseo pero en fin es lo que hay y luego pues deberíamos de digo yo de volver a la zona del herrero y ahí ya en cuanto se haga de hablar con el comandante para poder darle un guento que nos ha dado el boticario poder también bajar las alcantarillas a ver el tema este de de los contramandistas ahora uy que justito he puesto la ropa es bajito para ser guardia soy un guardia a pie yo continúa algo de información nada de momento le quiero quitar el pañuelo vale ya está aprovecha para llenar el jarro de aceite listo y luego voy a subir por ahí por el ascensor que siempre es el camino es más corto bueno me voy a llevar la botella esta ya que la tenemos aquí me está diciendo cógeme pues te cojo vamos a poner esto y aquí tenemos a la parejita y nos quitamos otra misióncita voy con cuidado ratón si te pillan los guardias acabarás con nosotros no te preocupes estaré bien vale pero no hagas ruido el boticario ya está en su lugar todo listo bien hecho ratón entonces está todo preparado ahora por favor me podrías decir que sabéis de merra si ha sido muy paciente pregunta y te responderé lo mejor que pueda sabes por qué nos llamaron a merri a mí ante el balón desde gran visania la gara roja ha estado arrestando a cualquier dato que se considere una amenaza gran visania la fortaleza gran visania una guarnición menor de la guerra roja situada en las tierras septentrionales de murieda quedó completamente carcinada durante una reciente protesta de la población ratonil nativa el motivo de la manifestación fue la muerte de un ratón arrestado por insultar a un miembro de la guardia ratona mientras se encontraba bajo custodia más tarde se descubrió que el nombre del libio era y que lejos de insultar a la guardia no hacía más que decir su nombre para que fuese anotado en el registro se culpaba a los hijos de Asper del incendio que se utilizó como justificación para acurrar a todos los ratones sospechosos de simpatizar con la causa gran brisania que pasó en gran brisania no te has enterado la comandante de la guarnición de la cara roja ardió hasta los cimientos están echando la culpa a los ratones tu mujer vino a visitarme a nuestras tierras hace menos de un año habías visto a de esa merda solo una vez y por muy poco tiempo nunca me dijo su nombre fue un poco después de que arrestaron a tamlin en waral entonces estáis con los rebeldes rebeldes suele serás como una rata tamlin ya suficiente merra me trajo un mensaje de parte de los amigos de tamlin un mensaje sí información de su arresto informándome de su arresto gracias a tu mujer pude negociar su liberación estamos inmensamente agradecidos a merra y no somos los únicos tú tú no sabes nada de esto ¿verdad tilo? yo no tenía ni idea ¿por qué iba a arriesgarse tanto por unos desconocidos? no voy a fingir tener la respuesta a esa pregunta tú eres su esposo tilo tú deberías conocerla mejor que nadie pero una cosa te digo fuesen cuáles fuesen sus motivos les estaremos eternamente agradecidos por lo que hizo sí, eres un ratón con suerte camarada ¿con suerte? no creo que ninguno de nosotros tenga suerte por favor decidme ¿de dónde se llevaron a merra? ¿dónde está ahora? me temo que no lo sé ¿te cedió su sitio y ni siquiera se te ocurrió preguntarle? ¿cuánta amargura? no te pega nada tilo a merra le importas mucho eso era obvio pero si te sirve de algo la pusieron a bordo de ratasquela ¿el ratasquela? sí, es un barco de mercancías que sale del puerto de escarnio para en todos los puertos ¿estás seguro? no recuerdo de cuando trabajo en los muelles en su día era una nave hermosa uno de los primeros veleros baladonianos ya sé que no es mucha información ¿por qué ayudas a los? la sirena el barco debe estar a punto de zarpar sí, la tripulación debe estar a punto de llegar ¿vienes con nosotros tilo? nos vendría bien alguien como tú no se daría cuenta de que hay otro ratón a bordo gracias pero tengo más posibilidades de encontrar a merra si me quedo aquí muy bien adiós tilo encuentra merra cueste lo que cueste y recuerda que la lucha continúa ¿la lucha? yo no soy un rebelde camarada has escapado de la cárcel falsificado documentos te has hecho pasar por un guardia si antes no eras un rebelde ahora lo eres deja tu seña tilo haz toda una aclaración de intenciones quemas sus banderas haz la guerra roja haz que la guerra roja arda y asegúrate de que el comandante sepa quién está detrás sí, siempre al caos lo haré, juro que lo haré eres un buen ratón tilo ahora vete tilo vete ya has hecho más que suficiente por nosotros bueno pues parece que nos hemos pequeño nos hemos convertido en un pequeño rebelde sin causa bueno, con causa quién sabe con una buena causa la de encontrar a la amada bueno, pues vamos a a subir vamos a creo que veo unas cuantas misiones creo que tengo que hablar con Sila es que veo unas cuantas serie de cosas a ver misiones vais a hablar con Silas bueno, pues lo dicho vamos a subir por el ascensor vamos a dejarlo justo donde el herrero esperaremos hablaremos con Sila esperaremos a que amanezca eh... nos meteremos en las alcantarillas a ver si encontramos toda esa gente los contrabandistas al maestro bueno, un montón de cositas seguiremos dándole vamos a subir un poquito el momento vamos a darle un poco de luz que si no, no se ve que hora tenemos las cuatro de la mañana bueno, 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 bueno una hora perfecta para acá vamos a abrir el capítulo las cuatro y cincuenta y nueve de la mañana del juego, eh no yo bueno, pues lo dicho os vamos a acercar tranquilamente donde está bueno, donde debería estar el herrero me gusta esta zona de partida yo creo que es una zona céntrica este patio bueno, pues lo dejaremos aquí este capítulo creo que ha sido productivo hemos... hemos salado con el herrero nos ha dado más misiones hemos descubierto más cosas sobre nuestra compañera así que ya sabéis un buen like un buen comentario alguna suscripción sed buenos nos vemos